Real, güey, me agarro de mi poder superior, güey, ¿no? Cuando empiezo a conseguir mi poder superior dentro de una agrupación, ahora viene lo más chido, güey. De esas veces, güey, que te ganas el servicio, güey. De esas veces, güey, que te dan tribuna, güey. De esas veces que te dan mesa, güey, ya te sientes empadrino, güey. Ya, güey, te sientas con los chicarcas, güey. Y ya te vas a tal compartimiento, y ya te vas allá, güey, no mames. Luego, luego que llegas, güey, se ve que andas... Dicen que ese güey es uno de los chicarcas, güey, hijo de su puta madre. Por eso esos, compas, que vas viviendo dentro del grupo. Que en mi caso, muy personal, no mames. Le doy gracias, compa, neta, le doy gracias. Yo era de esas personas que yo me preocupaba si no tenía dinero en el bolsillo, güey. No mames, todavía estaba con mis putas riquezas, güey. Me enganchaba a unos culeros que decían, es que yo no tengo dinero, no van, güey. Y allá me enganchaba yo también. Así pasa, eh. Cuando mi Dios, güey, me quita mi dinero, güey. Porque yo fui bien pendejo para pedirle, compas. ¿Sabes qué, jefe? Permíteme que me sienta más de ti, güey. Concedido, güey. Me quita la lana, güey. Y ahí estaba con el Jesús en la boca, güey. Padre, envíame algo, que su puta madre. Me voy a dejar guiar. Ya la única voy a tomar mi servicio con huevos. Porque el alcohólico, güey, se la sabe. Cuando me dicen ustedes, es que ya no ates a Dios. Ya empieza, güey, a tener una, tu mente más amplia. Empieza a ver más allá. Ya no voy a sentir. Olvídate de ti, güey. Ve a una agrupación, güey. Ayúdala, güey. Bárrele, güey. Cuando llegas nuevo, güey, no hay pedo. Échale huevos, güey. Cosas, compañeros, que a mí, en mi caso, muy personal, no mames. Me han funcionado un chingo. De esas veces, compas, que yo he llegado a la agrupación sin comer, güey. Con las patas bien pinches que de ondas, güey. De esas veces, compas, que neta. Yo te lo tengo que decir, güey. Me he bañado hasta en la agrupación, güey. En el baño, güey. No me da pena, güey. Porque déjame decirte lo que no, mames. Yo he tenido bendiciones, compas. Lo monetariamente se me ha dado, güey. Yo cuando le pido un paro a mi poder superior, me lo concede. Pero, ¿sabes qué? Me tuve que formar ahí, güey. Me tuve que agarrar, ¿sabes qué, padre? Llévate mi vida, güey. Al chile yo soy bien idiota, güey. Soy bien pendejo, güey. Cuando mi padrino me caga, güey. Yo era antes de esas personas que le mentaba hasta su pinche madre. Ahora, no mames. Le agarro y tú, mames. Tienes razón el padrino, güey. Yo sí quiero que le dé más en la madre a mi padrino para que se ponga más verga, güey. Porque así nos ha funcionado a nosotros, agarrar. Cuando su agrupación la ves bien llena, güey. La ves bien floreciente, güey. Te subes y estás en una pinche fogata y bien chingón, güey. Y ves que andan como seis cafeteros y no mames.